Vení en móvil, vení en casa, yo vení en casa. Aquí, a ustedes para adoptarles. Bueno, hasta luego, carnal. Mira, está aquí. ¿Algún sábado por la mañana si quieren nos pueden venir a visitar? Sí, vale. Hasta luego. Están tranquilos porque esta mañana ya no pararon de jugar, estaban dormidos. Cuando vinieran estaban dormidos, porque están tranquilos. Porque si no, los tranquilos no son. No, estoy espabilando. Vale, ya está.